Copa Talento Colegial 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 Stopa Talento Colegial Gracias por ver el video. 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 Andrea, por último, eres una de las nuevas en el equipo, pero ya empiezas a marcar la diferencia. ¿Cómo te preparaste en lo individual con tu llegada acá al Colegio Real? Relajándome, sabiendo que yo lo puedo hacer, confiando en mí y que yo puedo. Listo, Andrea. Muchas gracias y felicitaciones por este gol y por esta victoria. Gracias.